Yo voy a estar el único, ya tu sabes, representando a Trio Fight, The County, aquí con mi hermano, el Luiso, ya tu sabes, metiéndole, dice, rompo un puerto de motas de quesito pa' que la jeva no enrodole, yo, dice, esto es lo que más se busca en la calle, lo que más pide en la calle, con DJ Memo, es más buscado, Before the Rekord, con Chandy, pronto viene Chacar por ahí, DJ Frío, dice, estamos representando The County, Trio Fight, saluda a mi hermano Tito, a Jason y a Donets, mi gente, de verdad, que los quiero. Pero a corazón, pa', seguimos en la calle, oíte, seguimos en la calle, representando a Trio Fight, aquí sin miedo ninguno, yo, yo, dice, vas a Poja de Alí, aquí seguimos traqueteando y fumando pasto bueno y vendiendo veneno, yo, ya tu sabes, nosotros andamos en el callejón de a corazón, métete con nosotros y lo que te huela pa' arriba es un ciclón, yo no te confundas, te tiro mi improvisación, donde quiera en la calle, donde quiera que me metan en el Google Liberty City, me respetan los negros porque soy un pingú, cuidado, no te confundas, que tú lo que eres, un tarú, yo, yo ando por la calle y ando más que tú, te improviso aquí, te improviso pa' que vea que te coge Belcebú y te coge mi tribu, yo, el único, cuidado, no te confundas, Trio Fight improvisando aquí, yo te la tiro donde sea aquí, con mi hermano El Luizo, nosotros somos los verdaderos exponentes de la calle, representando, cuidado, no se confundan, bro, que aquí no hay más nada, quesito es lo que hay, ronco un par de motas de quesito pa' que la jeva no enrogole, yo ando con mi hermano El Luizo, acabado de salir de máxima seguridad, destinado a ser así, desde el día en que nací, desde el día en que me muera, buscándome lo mío en el medio de la candela, mi consorte Ale Suárez, gracias a Dios ya estás afuera, eso me dijo El Luizo, estoy aquí pa' lo que sea, piensa en tu chama y en la pura, que lo que estás haciendo, sabes que es una locura, te van a botar la llave si te volví a coger la jura, perdón madre mía, porque sé que ando perdido, este mundo es bien difícil, yo tengo que hacer lo mío, yo en el verano sin candela, en el invierno yo sin frío, y guerrero hasta la muerte en cualquier bola de lío, deja que se tiren que vengo a millón, vamos a comprar un mini pa' quemarlos como un blunt, yo y el Jan, el único y el Luizo, ahora el único y el Luizo, yo, Trio Fight, representando, nos vemos mi gente.